Somos estudiantes, no somos animales, esperamos que alguien se manifieste. ¿Quiénes somos? ¡Mulicidios escolares! ¡Que queremos! ¡Respeto! Se cansaron de los abusos de los malos transportistas y de no ser escuchados por el alcalde de Trujillo. Por eso llegaron a la comuna provincial para exigir el respeto del pasaje escolar. El reclamo de los alcaldes escolares de 15 colegios fue muy enérgico. ¡Cobren con conciencia y no con ignorancia! ¡Cobren con conciencia! Somos violentados, pagamos 50 céntimos, a veces no se respeta también el tarifario, nos quieren cobrar un sol, un sol 40. Que se hagan charlas, charlas y que se sigan quienes en realidad nos llevan a nuestros hogares. Pero lo más grave son los accidentes de tránsito. En los últimos meses se han reportado más de cinco. Recientemente en lo que es la plaza de Avenida España y al frente de la plaza del recreo, una alumna accidentada del colegio Santa Rosa, también de la institución educativa Santa Rosa. Una compañera nuestra estaba bajando y por estar en el carril equivocado y querer bajar para que le gane al otro vehículo, lo lanzó. Pese a la gravedad de sus reclamos, pasó media hora y ninguna autoridad les hacía caso. Al ser consultado por esto, el regidor Pablo Penagos dijo... Es escandaloso que los alumnos escolares, colegiales, vengan a la autoridad municipal a pedir que se respete las normas. Sí, sí lo es. A priori no puede ver este caso, usted como miembro de la Comisión de Transporte. No, este es un tema administrativo de fiscalización. Minutos después, la comuna por fin le abrió las puertas a los escolares, quienes fueron atendidos por el alcalde Elidio Espinosa y algunos funcionarios de transporte. Que se comprometan a dar solución al problema que estamos presentando. Gracias. Los esperamos acá a las 10 de la mañana. Cita a los transportistas. A las 10 de la mañana del día viernes nos reunimos acá. Se espera que la reunión de este viernes con los transportistas sea productiva y se respete los derechos de los escolares. El pasaje es excesivo, no seas abusivo. El pasaje es excesivo, no seas abusivo. El pasaje es excesivo, no seas abusivo. El pasaje es excesivo, no seas abusivo.